Costa Rica puede portar una experiencia de más de 60 años en la producción de energía renovable. Como usted sabe, la matriz costalicense, generada por el ISE, ha sido un río eléctrica desde los años 60. Aquí no ha habido nada que nos haga avergonzarnos de nuestro modelo. Al contrario, el mando costalicense se mira con respeto y consuman tres. Cuando uno dice que el año pasado se logró consumir energía en 299 días del año, cero uso de combustibles fósiles, la gente se queda con la boca abierta. Ese es un tema en donde más bien Costa Rica puede dar lecciones, pero ciertamente, lo digo con mucho orgullo, nuestros técnicos, nuestra experiencia, nuestra experiencia de diésel, y no solamente en temas de energía hidroeléctrica, sino también ahora en la producción de geotermia, de energía solar y de energía eólica, alcanzan niveles superiores a los de muchos países de Europa.